DJ Urbano Un amor pesado, no quiero tener Quiero que tú seas, solo pienso Puedo, 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 puedo Y te voy a pasar y lo que quiero DJ Urbano Que yo me voy Solo pienso en él Desde que no hay una peor la chica es Y te gusta Júlia 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 Y esto es solo para ti, mi amor, combinando los géneros. ¿Cómo es posible que te olvidaras, de las promesas que nos hicimos? Ya no te acuerdas de las caricias, y de los besos que tú me dabas, cuando eres mía. Ya no te acuerdas de nuestro amor, de las promesas que nos hicimos. Ya no te acuerdas de las caricias, y de los besos que tú me dabas, cuando eras mía. ¿Cómo es posible que te olvidaras, de las promesas, y del amor que nos tuvimos? Ya no te acuerdas de las caricias, y de los besos que tú me dabas, cuando eras mía. Daniela, mi cumbia, es tu cumbia. Daniela, mi cumbia, es tu cumbia, es tu cumbia, es tu cumbia, es tu cumbia. Daniela, mi cumbia, es tu cumbia, es tu cumbia. Daniela, mi cumbia, es tu cumbia, es tu cumbia. Daniela, mi cumbia, es tu cumbia, es tu cumbia. Un amor pesado, no quiero tener, quiero que tú seas, solo mía nomás. No juegues con fuego, te puedes quemar, y si no me quieres, vete ya. Una vez, tú te burlaste de mi corazón Pagarás, ya verás Eres mariposa que gusta posar De tallo en tallo, ¿por qué? La otra noche tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Ya muy pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Ya muy pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Ya muy pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver Cierre producciones, ¿para qué más? Desfresarse Cumbia Cumbia